Bueno, mis amigos, necesitamos que ahora usted entre a telemundopr.com y vote por su trovador favorito. Está Cristian y está José. Los dos lo han hecho espectacular, Julio César, pero uno de ellos pasa la final por mil dólares. Así es, Ale. La juventud se impone. Excelentes jóvenes trovadores. Ayuya versus Morovi. Entra ahora mismo a telemundopr.com. La verdad que estuvo bueno, 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 bueno hoy. Como siempre, el próximo domingo me trae dos más, Julio César. Seguro que sí. Seguimos con esta competencia hasta que usted diga, maestro. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos a una pausa y vengo rápido, rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá.